Hola, soy la doctora Catalina Torres, actualmente rotando por el servicio de ginecología oncológica del hospital Barros Luco y en esta oportunidad presentaré sobre la etivificación y tratamiento del cáncer de ovario. Con respecto a la epidemiología del cáncer de ovario, están reportados 314.000 nuevos casos de cáncer de ovario a nivel mundial al año, 207.000 muertes relacionadas con cáncer de ovario a nivel anual y corresponde al tercer cáncer ginecológico más frecuente después del cáncer de coyoterino y el cáncer de endometrio. Tiene una mayor tasa de incidencia en países desarrollados y existe una predisposición genética en un 10% de las pacientes con cáncer de ovario. Estas serían pacientes con mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y pacientes con síndrome de Lynch. El riesgo de cáncer de ovario, para mencionarlo, en pacientes BRCA1 es de 39.65, BRCA2 es de 11 a un 37% y con síndrome de Lynch es de un 3 a un 33%. Respecto de la histología, desde el punto de vista clínico patológico, el cáncer de ovario se divide en tres grupos, en carcinomas epiteliales, tumores germinales y carcinomas estromales. La mayoría de las neoplasias ováricas corresponden a tipo epitelial en un 95% y el resto deriva de células germinales en un 5%, del estroma de un 7 a un 8% y el 8% final corresponde a metástasis. Al momento diagnóstico, la mayoría de las pacientes van a estar en etapa 3. Esto significa que la enfermedad se ha diseminado en la cavidad peritoneal y o involucra también linfonodos. Y respecto al tipo de cáncer epitelial, que corresponde a un 95% de los cánceres ovarios, se subdividen en cerosos de alto grado en un 70 a un 80%, en endometroide en un 10%, células claras, musinosos de 3 a 4% y cerosos de bajo grado en un 5%. La presentación clínica del cáncer de ovario puede presentarse de tres maneras, de manera aguda, subaguda e incidental. De manera aguda son típicamente pacientes con enfermedad muy avanzada que presentan una condición que requiere urgentemente evaluación y manejo por el clínico. Estas pueden ser, por ejemplo, asitis, derrame pleural, obstrucción intestinal y tremboembolismo venoso. La presentación subaguda se presenta con dolor pélvico crónico, hinchazón, síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, urgencia miccional también, saciedad precoz, náusea y anorexia. Y incidentalmente como un hallazgo de una masa anexial en el examen pélvico de rutina o en una ecografía transmaginal indicada por cualquier otro motivo. Respecto a los factores de riesgos, tenemos la edad avanzada, ya que en pacientes menores de 20 años predominan tumores de células germinales, tumores de borderline entre los 30 y los 40 años y después de los 50 predomina el cáncer de ovario epitelial. Y su promedio es de 63 años, la menarquía temprana y la menopausia tardía, los factores genéticos, variantes BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, nuliparidad, endometriosis, asbestos y historia de radiación pélvica. Respecto a la menarquía temprana y la menopausia tardía, se relacionan ya que en la paciente se producen ovulaciones repetidas que resultan en un trauma en el epitelio ovárico, lo que puede llevar a una transformación neoplásica. Respecto a los factores genéticos, en las pacientes con familiares de primer grado con cáncer de ovario, tienen un 5% de riesgo de cáncer de ovario, un 3.5% si son familiares de segundo grado y un 7% si tiene dos familiares afectadas. Respecto a la endometriosis, al parecer está asociada a algunos subtipos de cáncer de ovario epitelial, como el endometrioide y el de células claras. Entre los factores protectores tenemos la salpingoforectomía bilateral, el uso de anticonceptivos, la paridad, la esterilización quirúrgica y la lactancia materna. Respecto a la etapificación, al momento de diagnóstico, la mayoría de los pacientes va a tener una metástasis a distancia o patología a distancia. Esto es un 59% de ellas, un 20% de ellas tendrá linfonos a nivel regional y un 15% de ellas tendrá la enfermedad localizada. Respecto a la etapificación, esta es quirúrgica, pero podemos ayudarnos de algunas imágenes previas, como por ejemplo, para evaluar el compromiso de abdomen o pélvico, pero es importante recalcar que aún así no reemplazan la etapificación quirúrgica. Por ejemplo, la ecografía tranvaginal nos permite hacer una aproximación inicial en la sospecha, junto con calcular los índices de riesgo de malignidad con las herramientas de ORATS y ATNEX, las radiografías de tórax, los tórax abdomen y pelvis, la resonancia magnética abdomen y pelvis, y el PET-CT nos ayudan también a caracterizar la enfermedad a distancia. Y respecto a los marcadores tumorales, no son parte de la etapificación, pero pueden ayudar con el seguimiento posoperatorio de la paciente. Respecto a la etapificación, se basa en la etapificación fijo del 2014. Tenemos el estadio 1, que corresponde a un tumor limitado a la trompa y el ovario, y se subirían en 1A, 1B y 1C. 1A está limitado a un ovario o trompa, con una cápsula intacta, sin tumor en la superficie y citología negativa. 1B es mismo que 1A, pero con afectación bilateral. Y 1C, el tumor está limitado a uno o ambos ovarios o trompas. Y también se subiría en 1C1, en que se produce rotura intraoperatoria de la cápsula. 1C2, con una cápsula rota previa de cirugía o con un compromiso tumoral, tanto a la superficie del ovario como a la trompa. Y 1C3, 1C3 con citología positiva. Respecto a la etapa 1C, esta tiene una menor sobreguida libre de enfermedad, en comparación con aquellas con cápsula intacta. En el estadio 2, corresponde a un tumor que compromete a uno o ambos ovarios o trompas, pero con extensión en la pelvis o carcinoma peritoneal primario. Se subirían en 2A, en la que existen extensiones o implantes en el útero, y 2B, en extensión o implante en otros tejidos de la pelvis que no son el útero. Respecto al estadio 3, corresponde a un tumor que envuelve uno o más ovarios o trompas, o carcinoma peritoneal primario, con implantes peritoneales fuera de la pelvis y o afectación de ganglios retroperitoneales. Se subirían 3A, en que hay metástasis macroscópicas de ganglios retroperitonales, donde se subirían por un punto de corte de 10 milímetros. 3A2, con un compromiso microscópico del peritoneo fuera de la pelvis, con o sin compromiso de linfonos retroperitoneales. 3B, en que hay metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis y de 2 centímetros o menos. Y 3C, en que hay un compromiso macroscópico del peritoneo que mide más de 2 centímetros. 3C, incluye además compromiso de la cápsula del hígado y del bazo, sin la afectación del parérquima. Y recordemos también que es la etapa más frecuente diagnóstico del cáncer de ovario. Y respecto a la etapa 4, ya eso corresponde a metástasis a distancia. Se subirían en 4A, con citología positiva en un derrame pleural. Y 4B, con afectación en otros órganos, parenquimio hepático, esplénico u otros órganos extraabdominales. Y también hace referencia al compromiso del línfono 2 fuera de la cavidad abdominal, como por ejemplo nódulos inguinales. Respecto a la cirugía en cáncer de ovario, el tratamiento quirúrgico y la citorreducción seguida por quimioterapia adyuvante es el manejo en las pacientes con cáncer de ovario epitelial. La cirugía citorreductora aumenta la probabilidad de que la quimioterapia obtenga mejores resultados a largo plazo en una sobrevida libre de enfermedad. Esta cirugía debe ser realizada por un ginecólogo oncólogo, ya que de esta forma se logra una etapificación más correcta en pacientes con cáncer en etapa precoz. Juntamente nos permite identificar de mejor manera a pacientes en etapa 1 y también da mayores posibilidades de lograr una citorreducción óptima, dando un impacto en la sobrevida de al menos de 6 a 9 meses. ¿En qué consiste la cirugía? En primero tomar una citología liguioperitoneal, hacer una exploración de la cavidad abdominopélvica, tomar biopsias peritoneales, hacer una histerectomía total con saltingoferectomía bilateral, linferectomía pélvica y lumbuórtica y una omentectomía. Respecto al abordaje quirúrgico, se prefiere la laparotomía sobre la laparoscopía. Esta es el golden standard para este tipo de cáncer, ya que la laparoscopía tiene una mayor probabilidad de ruptura capsular, mayor dificultad para lograr una inspección completa de la cavidad abdominopélvica y una posibilidad de metástasis en los puertos de entrada cuando las pacientes tienen carcinomatosis peritoneal o citologías positivas. Respecto a la cirugía de etapificación, se hace una cirugía peritoneal con implicancia pronóstica, juntamente siendo un buen indicador de metástasis peritoneal u omental. En segunda parte, se hace una exploración a abdominopélvica y un muestreo peritoneal, ya que según el Action Trial, da mayor información para efectuar una correcta etapificación con impacto de 5 años en la sobrevida. Como tercer paso, se hace una esterectomía más alpingo-forectomía bilateral, ya que nos permite esto hacer una remoción de la enfermedad. Y además, prevenir otro tipo de cáncer, como el cáncer sincrónico endomerio, que sea en un 10% de las pacientes con cáncer de ovario. Luego sigue la linfanectomía pélvica y lumbu-aórtica, ya que nos sirve porque en un tercio de las pacientes en etapa, aparentemente uno, van a subir de etapa debido a esto. Y nos permite mejor etapificar a las pacientes aumentando la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. También se hace una aumentectomía, que nos permite resecar, incluso cuando no es posible, una citoreducción óptima. Y es útil porque de esta manera también disminuye la citis en las pacientes y los síntomas. Y por último, apendicectomía cuando existe alguna sospecia al compromiso del apéndice. Y recordar que en el cistano amocinoso hay una afectación de un 1.4% de los apéndices que se aprecian aparentemente normales. Respecto al cáncer de ovario en etapa precoz, en los estadios precoces 1A a 2A el tratamiento es etapificación quirúrgica, ¿cierto? Esterectomía total, más salpingoferectomía bilateral, más quimioterapia adjuvante si existen factores de riesgo de recurrencia. Estos factores de riesgo de recurrencia son pacientes en etapa 1C o 2, pacientes con histología de células claras y histología G3. Estas pacientes en etapas precoces tienen una sobrería a 10 años de un 80 a un 95% y porcentaje de residida de un 10 a un 50%. El pronóstico básicamente va a depender de la etapa clínica y el tipo de grado de histológico del tumor. La quimioterapia se usa como tratamiento adjuvante y, como ya lo decíamos, está indicada en presencia de factores de alto riesgo de recurrencia. Respecto a las pacientes que desean preservación de fertilidad, se puede ofrecer en pacientes en estadios tempranos con bajo riesgo de recurrencia, los cuales serían 1A y 1C1, grado 1 y 2. Y ya está contraindicada la preservación de fertilidad en pacientes en estadio 2 y en estadio 3. Respecto al cáncer de ovario en etapa avanzada, la cual corresponde de 2B a 4B, se hace una cirugía de citoreducción y quimioterapia, las cuales son los pilares del tratamiento. Existen citoreducción primaria, de intervalo y secundaria. La primaria se lleva a cabo antes del inicio de la quimioterapia de primera línea, o sea, la primera intervención quirúrgica, o segundo intento cuando el primero fue subóptimo. Después sigue la citoreducción de intervalo, que corresponde a la que se realiza luego de la administración de la quimioterapia de primera línea. Y por último, la citoreducción secundaria, que es una cirugía que se realiza con la intención de extirpar la enfermedad macroscópica después de que ya se ha completado el tratamiento inicial en pacientes sin evidencia de enfermedad por al menos 6 meses. Existe la citoreducción completa, en la cual queda un residuo microscópico, la citoreducción óptima, en la cual el residuo tumoral microscópico es mínimo de hasta 1 cm de diámetro, y la citoreducción subóptima, en la que el residuo tumoral mide más de 1 cm de diámetro. Respecto al objetivo primordial de la citoreducción, es lograr un residuo tumoral microscópico. Los beneficios de la citoreducción nos permiten una mejor respuesta a la quimioterapia, un mayor alivio sintomático y mejoría de la calidad de vida de la paciente, junto con fortalecer la capacidad inmune del huésped, y además de haber una relación inversamente proporcional entre el volumen de la enfermedad residual y la sobrevida, ya que a menor volumen, mayor sobrevida. Y recordar que el factor más determinante en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad es lograr una citoreducción completa. ¿Se puede predecir el éxito de la citoreducción? Se ha postulado que el CA-125 tiene una modesta capacidad de predicción, ya que valores sobre 500 tienen una sensibilidad de un 69% y una especificidad de un 63% en la obtención de una citoreducción óptima. Recordar que las imágenes no tienen una capacidad predictiva para la citoreducción y para la laparoscopía están los criterios de Fagotti de citoreducción óptima en que un puntaje mayor o igual a 8 está asociado a un riesgo de citoreducción subóptima con valores predictivos positivos de 100% y valores predictivos negativos de 70%. Y respecto al tratamiento en cáncer de ovario en etapa avanzada 2B y 4B se realiza la linfa de anectomía pélvica y paraórtica no mejora la sobrevida global pero podría mejorar la sobrevida libre de progresión según los grupos de Panicci y et al. Respecto a la quimioterapia en el cáncer de ovario epitelial tenemos que tener claro cuáles son los criterios de derivación para quimioterapia y son pacientes que se encuentran en etapa 1A-G3, 1B-G2-AG3, 1C-2-3-4, histología de células claras y un performance status menor o igual a 2. Respecto a la quimioterapia neoadjuvante el objetivo de esta es reducir la morbilidad y mortalidad perioperatoria e incrementar la posibilidad de que haya una citoreducción completa. Las pacientes que son candidatas a una quimioterapia neoadjuvante son aquellas en las que el riesgo operatorio puede ser tan alto como un 60 o un 70% como por ejemplo pacientes de 75 años con un ASA 3 a 4 y con una albúmina menor de 3 mg por decilitro. Estas pacientes recibirían 3 ciclos de carboplatino más paclitaxel endovenoso con posterior evaluación clínica y TAC de tórax abdomen y pelvis. Y respecto a la quimioterapia adjuvante se administra carboplatino y plaquitaxel endovenoso en 6 ciclos. Respecto a la vía endovenosa versus intraperitoneal se ha descrito que la vía intraperitoneal es más efectiva que la endovenosa pero tiene una mayor toxicidad por lo cual no se administra de esta manera. Y respecto a administrar una tercera droga o más de 6 ciclos no están reportados ningún beneficio. Existen también otras terapias adjuvantes como por ejemplo el Bevacizumab que es un anticuerpo monoclonal humanizado que limita la angiogénesis tumoral y se puede usar concomitantemente y de mantención con la quimioterapia. Y el rol de estas es reducir el riesgo de progresión. Las pacientes candidatas para esta terapia son pacientes en etapa 3 con residuo con R2 y etapa 4. Y pacientes que en cáncer de etapa B2 solo mantendrán la sobrevía libre de progresión en 2 meses. Respecto al cáncer de ovario germinal unas breves palabras. Se da principalmente en pacientes menores de 30 años por lo cual es fundamental preservar la fertilidad en ellas. En ellas se realiza una citología, exploración abdominal pélvica y muestreo peritonal junto a una salpingoferectomía unilateral y exploración macroscópica del ovario contralateral. Se realiza linfa de anectomía solo si son pacientes 1A, 1B o con teratoma inmaduro 1AG1. Y si la linfa de anectomía es negativa se puede evitar el tratamiento de quimioterapia sin que esto altere la sobrevía de la paciente. Y se administra quimioterapia adyuvante con bleomicina, etopósido y platino por 3 a 4 ciclos. Respecto al cáncer de ovario estromal, se realiza un manejo quirúrgico en este con citología, exploración y biopsia peritoneal juntamente con una esterectomía más salpingoferectomía bilateral y aumentectomía. En estos tipos de cánceres no se realizan linfa de anectomías de rutina y se administra tratamiento adyuvante en etapas 3 a 4 ya que podrían mejorar la sobrevía libre de progresión pero no la sobrevía global. Las etapas 1A no requieren ya que tienen una sobrevía mayor a 90%. Y también se administra quimioterapia adyuvante con bleomicina, etopósido y platino por 3 a 4 ciclos. Esta ha sido la presentación, esta es la bibliografía, muchas gracias por su atención.